Dios y Padre, en el nombre de Jesús pido la dirección de tu espíritu para escuchar y seguir fielmente tu palabra. Dame sabiduría y discernimiento para entender lo que ella quiere decirme y fortaleza para creer y no dudar al escuchar tu voz y aferrarme a tus enseñanzas en obediencia y espíritu de servicio a ti y a los hermanos. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Domingo 12 de junio del 2022. Solemnidad de la Santísima Trinidad. Muy queridos amigos de San Sulpicio, aquí estamos nuevamente para gustar de la palabra de Dios con ocasión de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Un buen día para todos. Les habla el Padre Galo Sánchez, sulpiciano que colabora con la diócesis de Guaranda, Ecuador. El evangelio de esta solemnidad es el siguiente. De San Juan, capítulo 16, del versículo 12 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con Elias por ahora. Cuando venga él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo. Hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo comunicará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como es mi costumbre, queridos hermanos, para comentar este evangelio tomaré en cuenta toda la liturgia de la palabra del domingo, comenzando por el Salmo. Salmo 8 tiene como estribilio, Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Este es el grito extasiado del creyente en el Dios creador de tanta maravilla a servicio del hombre. Creado poco inferior a los ángeles, el hombre detenta por designación de Dios un poder omnímodo sobre todas las criaturas de la tierra. ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, Señor dueño nuestro! ¿Cuál es la razón de tanto privilegio? La primera lectura nos da parte de la respuesta a esta pregunta. Jesucristo, el Verbo encarnado, en esta lectura aparece como siendo la sabiduría engendrada por Dios desde toda la eternidad y presente en todo el acto creador de Dios, de Dios Padre. Yo, dice, estaba junto a Él como aprendiz. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo jugaba en su presencia. Jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres. La segunda lectura aclara aún más nuestra condición. En la historia de la humanidad, el pecado arruinó nuestra relación con Dios. Pero con la fe en Jesucristo hemos obtenido la justificación. De modo que aún la tribulación, la misma tribulación, sufrida con Cristo, se hace virtud y esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. De este modo, ya estamos listos para afrontar la lectura del Santo Evangelio y comprender mejor aún la razón de tanta dignidad del hombre. Jesús remarca nuestra incapacidad, por lo que se nos hace indispensable la ayuda del Espíritu Santo. No somos capaces de recordar lo que Jesús nos enseñó. Y tampoco somos capaces de comprender su palabra, y menos aún de llegar a la verdad plena, a la verdad total. El Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, viene a nuestro encuentro. Y nos guiará sin tropiezos por los caminos de esta vida, hasta que consigamos la vida eterna prometida a los que le obedecen. Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Que Dios nos bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda, limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en el íntimo del ser. Amén. 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 Gracias.